No hay guayito, guayito, tú tienes que bailar, pero si no hay guayito, no hay guayito. No hay guayito, guayito, tú tienes que bailar, pero si no hay guayito, no hay guayito, tú tienes que bailar, pero si no hay guayito, no hay guayito. A ver, Lucho del jardín, tráigame una caja de cerveza, porque si no, no cantamos. Al quien toca y al quien canta, se le seca la garganta, si no me dan un traguito, yo invito dos cervezas, yo invito dos cervezas. Al quien toca y al quien canta, se le seca la garganta, si no me das un traguito, yo te compro dos cervezas, yo te compro dos cervezas. Bueno, 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 a ver yo ahorita, dos cervezas, para mojar la garganta. El charrango que yo toco, acompaña mis canciones, sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones. El charrango que yo toco, acompaña mis canciones, sabe llorar, sabe llorar, sabe sufrir, sabe robar corazones. Bueno, bueno, eso te hará el guayito, guardar, ¿a cuántos hará llorar, a cuántas lloritas, os robará sus corazones? Al quien toca y al quien canta, se le seca la garganta, si no me das un traguito, yo te compro dos cervezas, yo te compro dos cervezas. Al quien toca y al quien canta, se le seca la garganta, si no me das un traguito, yo te invito dos cervezas, yo te invito dos cervezas. Vámonos al jardín, por supuesto, a continuar tomando con la chivanita, y también mucho, dos caguitas para morir esta noche.